Sabemos que es necesario y es nuestra forma de aportar a la sociedad para que no sepan que todo aquí es malo. Concentradas, trabajan para elaborar 100 mascarillas diarias. Son las internas del Centro Penitenciario de Temuco en medio de este taller. Una forma de nosotros aportar a la sociedad. Y eso nos hace sentir dignas porque sabemos que estamos haciendo algo que es por un bien. Para toda la comunidad y a quien lo necesite. Igual me toca harto el tema de la conciencia. Por el hecho de que estamos privadas de libertad, pero no por eso no estamos ajenas a lo que está pasando en el mundo. Son 13 mujeres privadas de libertad pertenecientes al taller de costuras del penal. Trabajan para abastecer al personal de salud de la región de este elemental insumo a quienes a diario comparten con casos positivos de COVID-19. Comenzamos a realizar mascarillas con tela y TNT para la protección del personal y de las propias internas. Y posteriormente la señora Marta Zamur del Servicio de Salud se comunicó con nosotros y nosotros accedimos a su propuesta de colaborar con las mascarillas ya que las internas del CET en estos momentos no tenían trabajo. Ellas trabajan para Rosen, pero no tenían trabajo y estaban llanas a colaborar con la ciudadanía. Las internas del Centro Penitenciario Femenino de Temuco se han puesto a disposición y han puesto su corazón y sus manos con el objeto de poder fabricar aquí en estos talleres elementos de protección personal que sean utilizados por nuestro personal de salud. Un gesto de amor y solidaridad de estas internas quienes con sus manos han trabajado en la confección de estas mascarillas en las que pronto estarán cuidando al personal de salud de nuestra región.